...simbólica de algunas tarjetas del bienestar a los beneficiarios que nos acompañan en el presidium. Comenzamos con Yareli Santiago Margarito, becaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Al señor Luciano Longinos Dionisia, beneficiario del programa para adultos mayores. A Iris Gavino Pérez, beneficiaria del programa para personas con discapacidad. Iris Gavino Pérez, beneficiaria del programa para personas con discapacidad. Cristian Lugo Mota, beneficiaria del programa para personas con discapacidad. Adalberta Pabla Albino Esteban, beneficiaria del programa para adultos mayores. Daniel Irineo Primitivo, becario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Para todos los beneficiarios de Acambay pedimos un gran aplauso y enseguida escuchamos el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas, amigos, me da gusto estar de nuevo con ustedes en el Estado de México en compañía del ciudadano gobernador Alfredo del Mazo. Por decisión de los dos gobiernos. Estamos trabajando unidos, juntos, ya pasó la campaña. Esto no es un asunto político-electoral, es un asunto del gobierno de la República. Y yo tengo que agradecerle y reconocer la actitud responsable del gobernador del Estado de México. ¿Cómo todos lo estamos haciendo? Claro que no es fácil porque siempre quedan sentimientos, pero tenemos que unirnos todos los mexicanos. ¿Cuál es el partido más importante? ¡El pueblo de México! ¡Por eso en unidad estamos gobernando! Y así lo vamos a seguir haciendo. Tenemos que sacar adelante a nuestro querido México, sacar de la pobreza a nuestro pueblo. Eso es lo fundamental. Y sí se puede. ¡Me canso ganso! Hay muchos obstáculos, problemas. Pero vamos a brincar todos los obstáculos y vamos a enfrentar todos los problemas. Y lo vamos a lograr porque tenemos ya un buen diagnóstico del mal que más afecta a los mexicanos. ¿Cuál es ese mal que más afecta a los mexicanos? ¿Cuál es esa enfermedad? Ese cáncer. ¡La corrupción! Y vamos a acabar con la corrupción. Cero corrupción y cero impunidad. Es relativamente sencillo de explicar. Hay presupuesto, pero se quedaba el presupuesto que es dinero del pueblo arriba. Se quedaba en unas cuantas manos, se lo robaban y al pueblo sólo le entregaban migajas. La mayor parte del presupuesto se consumía en el mismo gobierno. Ahora, como no va a haber corrupción, vamos a ahorrarnos todo ese dinero. Y todo lo que logremos por el combate a la corrupción, por la austeridad, acabando los lujos en el gobierno, todo ese dinero va para el pueblo de México. ¡Bravo! Sí se puede. Y aquí en Acambay estamos iniciando un programa especial para apoyar 91 municipios por donde pasan los ductos de Pemex, por donde se transporta la gasolina. Y por años se empezaron a establecer prácticas ilegales de robo de gasolina, lo que coloquialmente se conoce como el huachicol. Y se pinchaban los ductos, desgraciadamente se sigue haciendo, se ponían válvulas. Los ductos que participan en este ilícito, los que más se benefician del mercado negro de la gasolina, ya son unos cuantos de los de arriba, pero para tener el apoyo, la protección de la gente, fueron induciendo a muchos a que hicieran lo mismo. Y como el pueblo se abandonó y hay mucha pobreza y mucha necesidad y no tiene opciones, no tiene alternativas, pues se fue creando esta práctica del huachicol, de tener una toma clandestina y sacar la gasolina y de esa manera obtener ingresos. Pues ya no queremos que eso siga sucediendo, porque además, como se vio en Hidalgo, eso es un riesgo, gran peligro para la gente. Ya no queremos que eso siga pasando. Y entre otras medidas que estamos tomando para acabar con esa práctica ilegal y perversa, entre otras medidas, y algo muy importante es que ningún mexicano va a tener la necesidad de dedicarse a esas actividades, porque va a tener ahora trabajo y va a tener bienestar y va a tener apoyo de parte del gobierno. Se acaba el huachicol. ¿Por qué lo justificaban diciendo es que si roban los de arriba, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Pues ya no van a robar los de arriba, ya no están robando los de arriba, y no va a haber huachicol arriba ni va a haber huachicol abajo. Se acaba el huachicol. Y lo otro que se comentaba, y con bastante razón, ¿y cómo le vamos a hacer si no tenemos apoyos, si no tenemos oportunidades, si el campo está abandonado, si no hay empleos, si no hay bienestar, si cada vez hay más pobreza? Pues ahora ya van a haber programas para que nadie se vea orillado a llevar a cabo esas prácticas de robo de combustible, de robo de gasolina. De eso vengo a Cambay, porque en los últimos tiempos, aquí en el municipio, y no quiero de ninguna manera estigmatizar al municipio, porque no tiene que ver con la mayoría de la gente. No es la mayoría. Y además, quienes lo hacen, hasta ahora lo llevaban a cabo, estoy seguro, por necesidad. Porque el pueblo de Cambay, como todo el pueblo de México, es un pueblo honesto, un pueblo trabajador. Pero en los últimos tiempos, en este municipio, se detectaron como dos tomas clandestinas en los últimos días. Y por eso decidí empezar aquí este plan en a Cambay. Y vengo a decirles que vamos a apoyar a todo el pueblo. Como nunca se ha hecho, los adultos mayores de Cambay, que son casi 5 mil adultos mayores de Cambay, van a recibir 2 mil 555 pesos cada dos meses. Este apoyo, ya muchos lo recibían, pero les entregaban 1 mil 160 pesos cada dos meses. Ahora, repito, 2 mil 550 pesos cada dos meses. El doble. Los que ya lo recibían, ya tienen su depósito. Los que tenían cuentas de cheque y les entregaban este apoyo en los bancos, ya están en posibilidades de recoger su dinero, los 2 mil 550 pesos. Y ya en estos días empieza el reparto para todos a los que se les entregaba por Bansefin. Ya se les va a entregar a todos. También quiero decir que estos 5 mil adultos mayores de Cambay son todos. Es decir, todos los adultos mayores. Porque antes no se les daba a jubilados y pensionados del Issste y del Seguro. Ahora se les va a dar parejo a todos los adultos mayores. En este municipio de Cambay, todas las personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños, todos. Las personas con discapacidad en Cambay, igual, su pensión, 2 mil 550 pesos, igual que el adulto mayor, cada dos meses. Ya empezó también este apoyo. Préstame tu tarjeta. Es esta tarjeta que, en este caso, se está entregando. Para ir a un banco y recoger el apoyo para la persona con discapacidad. En todos los programas, adulto mayor, persona con discapacidad, en todos los que voy a ir mencionando, va a ser con tarjeta. Ya no va a haber intermediario. No es que yo pertenezco a la organización independiente, Francisco I. Madero o a la antorcha mundial y dame a mí el apoyo y yo lo voy a entregar a la gente. Ya no va a ser así. Lo que diga mi dedito. ¿Por qué no va a haber intermediarios? Porque así no llega el apoyo. Se queda en el camino. O hay moche. No llega completo. Lo que queremos es que con la tarjeta lleguen completo los 2.550 pesos cada dos meses con esta tarjetita y que sea el beneficiario o su mamá o un agente de la familia la que reciba este apoyo. También les digo a los productores de Acambay, pequeños propietarios, ejidatarios. Vamos a tener dos tipos de ayuda. Una es que desde ahora ya empieza a entregarse un apoyo mensual. Es decir, se va a entregar un apoyo desde ahora para los productores. Vamos a entregar periódicamente. Me equivoqué cuando dije mensual. Es todo el mes de febrero. Se va a entregar el apoyo cada vez que haya una temporada de siembra, cada cosecha. Se va a dar por hectárea. Se van a dar entre seis, ocho mil pesos para productor. Apoyo para los productores. de acuerdo al número de superficie o a la cantidad de tierra que tengan. Entre menos tengan, se les va a dar más apoyo. Y va a haber un límite porque la idea es apoyar más al que tiene menos. Vamos. Vamos también a darle trabajo a todos los jóvenes. Todos los jóvenes de Acambay. ¿En qué van a trabajar? Van a estar como aprendices. Ya sea en talleres, en empresas, en comercios, con sus padres en el campo. Con sus padres ejidatarios, con sus padres pequeños propietarios. Ahí van a estar de aprendices. Cada joven va a tener un tutor. Si es un maestro que tiene un taller mecánico, va a poder tener como ayudante, como aprendiz, a dos, tres jóvenes. Y él les va a enseñar. Y mientras se están formando, mientras se están aprendiendo, van a recibir un sueldo, los jóvenes. De tres mil seiscientos pesos mensuales. Pero les digo, todos los jóvenes, todos, y les pido que nos ayuden. Si hay maestros carpinteros, maestros electricistas, maestros mecánicos, dueños de tiendas, dueños de pequeñas empresas, productores del campo, que nos ayuden. Por ejemplo, ahora que venía yo, saludando. Me encontré un señor que me dijo, yo estoy con usted, yo le apoyo para que se acabe el huachicol. Me dice, yo tengo un invernadero y por ahí pasa un ducto y yo me encargo de cuidarlo. Ese señor del invernadero puede decirle a jóvenes, vénganse acá a trabajar conmigo, yo les voy a enseñar. Y esos jóvenes van a estar ganando los tres mil seiscientos pesos mensuales. Mientras se van formando. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Para cuántos jóvenes, repito, para todos. No hay límite, porque es mil veces mejor tener a los jóvenes trabajando y estudiando que tenerlos en la calle. Esa es la filosofía. Por eso les pido que nos ayuden. Porque ahora le pregunté a él, él es joven y está en el programa construyendo el futuro. Pero le pregunté que si ya tenía tutor, dice que va a buscarlo. Así me dijiste, ¿no? Bueno, entonces, no queremos entregar tarjetas si no está el tutor. Porque si no, no tiene sentido. La cosa es que esté el tutor para que le enseñe y esté pendiente. Y no sólo le enseñe a trabajar, no sólo le enseñe el oficio, sino que le transmita también conocimiento sobre la vida. Sobre todo, que le ayude al joven para que fortalezca sus valores morales, culturales, espirituales. Para eso es el tutor. Para enseñarles no sólo a trabajar el oficio, sino cosas buenas. Para que le diga al aprendiz. Para que le diga el tutor al aprendiz, ¿sabes qué? Sólo se puede ser feliz si uno es bueno en la vida. Sólo siendo bueno podemos ser felices. Y que le diga el tutor, no vale sólo lo material, no sólo la riqueza, no sólo los bienes materiales. La felicidad verdadera es estar bien con uno mismo, estar bien con el prójimo y estar bien con nuestra conciencia. Todo eso es enseñanza, por eso ayúdennos para que muchos adultos mayores, mucha gente sea tutor de los jóvenes. Porque esto no es tarea de un solo hombre o del presidente y del gobernador del Estado de México. Es asunto de todos. Todos tenemos que ayudar para sacar adelante a nuestro país. También les digo que va a aplicarse ya en los próximos días, también así, con una tarjeta, un programa nuevo que le llamamos Tandas para el Bienestar. ¿Qué significa? Es entregar créditos a los dueños de talleres, a los dueños de tiendas, los que tienen un pequeño negocio, cualquier tipo de actividad productiva. Y que no completan, que no tienen para mercancía, si es un artesano, no tiene para su material o sus herramientas. Entonces, se van a dar pequeños créditos sin intereses. Ya aquí en Acambay están apuntados 290 beneficiarios, pero hay más apoyo. Entonces, a estos pequeños comerciantes, pequeños empresarios, artesanos, se les van a dar estos créditos. En promedio, para que alcance a más, van a ser 6 mil pesos. Así va a empezar. Van a tener dos, tres meses de gracia. Es decir, reciben el dinero, lo aplican en lo que necesiten y a los tres meses empiezan a pagar 500 pesos mensuales. Al año, terminan de pagar los 6 mil que recibieron. Terminando, ya reciben 10 mil. Y lo mismo, terminan de pagar los 10 mil, 15 mil. Terminan de pagar los 15 mil, 20 mil. Sin intereses a la palabra. ¿Qué va a pasar? Que estoy seguro que la gente va a responder. Porque ya lo dije y lo repito, nuestro pueblo es honesto. Y si se da este apoyo de buena fe, van a devolver. Y es un fondo revolvente que se va a manejar a nivel nacional. Se va a beneficiar a un millón de personas. 6 mil millones de pesos para este programa. Entonces, aquí en Acambay empezamos con 290. Pero si hay más solicitudes, más créditos, más apoyo. Tandas para el bienestar. ¿Les parece bien este programa? Sí. Hay quienes dicen, es que es muy poco. Sí, es poco, pero es un apoyo porque mucha gente no tiene esta posibilidad. ¿Cómo se le hace actualmente cuando hay un compromiso? Un cabo de año, incluso un cumpleaños, una boda, pues hay una tanda. No es así en algunos casos. Y sobre todo las mujeres, que he dicho sea de paso, son las más honestas. Pues para eso son las tandas, van reuniendo. Pues es esto lo mismo. Un sistema para que puedan adquirir lo que necesiten sus instrumentos, los equipos electrodomésticos que a veces se requieren en tienditas, en talleres y sin intereses. No quiero criticar a nadie, pero hay veces que los que dan estos créditos cobran muchísimos intereses y no puede la gente pagar. Y si hablamos de los bancos del gobierno nacional financiera, no. Es muy difícil que entreguen créditos, sobre todo a la gente humilde. Y si hablamos de otros bancos, menos. Entonces, por eso se echó a andar este programa de las tandas para el bienestar. Vamos también a entregar becas a todos los estudiantes. Ya dije, es mejor tener a los jóvenes estudiando y trabajando que tenerlos en la calle. Me dio gusto, ahora que me encontré a un joven que ya recibió su beca, que está estudiando en el nivel superior. A ver si no está por ahí. Lo saludé con su mamá y ya me entregó, me mostró su tarjeta. En Acambay son 643 estudiantes de nivel superior que van a tener una beca mensual de 2 mil 400 pesos. A propósito, ¿no está el joven? ¿Sí está? Pásale. Déjenlo pasar. Me dio gusto porque no es fácil echar a andar todo esto. Allá se decide, lo decide el gobernador, lo decide el presidente, pero para que llegue lleva trabajo. Entonces, cuando me encuentro a alguien que me dice, ya tengo mi tarjeta, entonces me da mucho gusto porque si no es pura palabrería y lo que queremos son hechos, no palabras. Sube. Muéstrame tú. Muéstrame tú. Aquí está ya. ¿Qué estudias tú? Ingeniería electromecánica. Buenas tardes. La carrera que yo estoy estudiando es ingeniería electromecánica en el tecnológico de Jocotitlán. Bueno, la desviación a Jocotitlán. Bueno, aquí en Acambay, así como él, 643 van a recibir este apoyo. También aquí en Acambay, todos los estudiantes de preparatoria, todos los que estudien en colegios de bachiller, en las escuelas técnicas, todos una beca de 1.600 pesos cada dos meses para todos los preparatorianos. Es decir, son 800 pesos mensuales, pero se va a entregar bimestral los 1.600 pesos. Y para los que estudian en primaria, secundaria, educación básica, aquí en Acambay, van a haber becas en beneficio de 5.000 estudiantes, primaria y secundaria. También 1.600 pesos mensuales. Se van a beneficiar, sólo con estas ocho acciones que mencioné, 14.596 personas. Es una inversión, nada más aquí en Acambay, de 189 millones 300 mil pesos para estos ocho programas. Pero es la primera etapa, se va a seguir haciendo el censo, casa por casa, para seguir apuntando. Y tenemos presupuesto, empezamos con esto, y lo vamos a ampliar el presupuesto, porque vamos a obtener, repito, muchos ahorros en el combate a la corrupción. Miren, saben cuánto se robaron el año pasado de combustible, cuánto significó el mercado negro del huachicol, a cuánto ascendió el robo, 65 mil millones de pesos. Ya era un asunto exagerado, es decir, desmedido, y llego a la presidencia y me empiezan a dar el reporte de lo que robaban diario. A veces el equivalente a 1.200 pipas diarias, imagínense, hasta que dije, se acabó, yo no soy cómplice de corruptos. Ese dinero que ahorremos para el pueblo, para beneficio de la gente, no hay necesidad de que la gente tenga que dedicarse a esas actividades ilícitas. Sí, el presupuesto es del pueblo, todo es cosa de vigilar, de ser guardián, para que ese dinero no se quede en unas cuantas manos y se distribuya, se reparta con justicia. Ese es el nuevo gobierno de la República. Voy a seguir visitando a Canvay y toda esta región, porque este plan lo vamos a ir evaluando todos. Todos, todos vamos a irle dando seguimiento. Yo voy a venir, si no es a Canvay, va a ser a otro municipio, pero de la misma región, porque todos me piden que yo esté en sus municipios. Y tenemos que hacer la misma asamblea, si hay de Temazcalcingo, aquí hay de Temazcalcingo y de otros municipios, vamos haciendo en la región las asambleas de evaluación, porque no va a haber divorcio, no es de que ya nosotros gobernamos y nos olvidamos de la gente, no, es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. ¿Por qué puedo enfrentar a quienes se dedican a robar, a quienes se dedican a la corrupción? Porque tengo el respaldo, tengo el apoyo de la mayoría del pueblo de México y por eso tenemos fortaleza. Yo por eso, antes de terminar, quisiera preguntarles, ¿cuento con ustedes? ¿Vamos para adelante? ¿Se acaba el huachicol? Que levanten la mano los que van a ayudar para convencer, persuadir de que no debe de haber robo de combustible. Que levanten la mano. Todos juntos vamos a limpiar de corrupción a México, vamos a purificar la vida pública del país. Muchas gracias, ciudadano gobernador Alfredo del Mazo. Y muchas gracias a ustedes. ¡Que viva el pueblo de Acambay! ¡Viva! ¡Que vivan las comunidades indígenas del Estado de México! ¡Viva! ¡Que vivan los municipios del Estado de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! A continuación, invitamos a todos los presentes a ponerse de pie. A continuación, invitamos a todos los presentes a ponerse de pie.